Muy buenas tardes a todos queridos amigos, saludamos a nuestros 147.600 suscriptores y creciendo. Hoy con un tema que nos vienen pidiendo muchísimo. Siempre decimos qué es lo que nos ha pasado en América, lo que nos ha pasado en España, lo que nos ha pasado en la ecúmene de habla española. Hemos recibido ataques por todos lados. Ya conocemos los ataques que nos produjo Lutero, lo que tuvimos en Flandes, lo que nos hizo Francia. Italia también hizo lo suyo. Bueno, Holanda hicieron todos sus dibujos espantosos de la leyenda negra. Lo imaginaron los calvinistas holandeses, lo imprimieron los luteranos alemanes y lo distribuyeron los anglicanos. Y luego ya, comedios modernos, Hollywood también se ha encargado siempre de hacernos quedar mal. Somos los malos, los torpes, los vagos. Ahora, uno ve después las ciudades que dejaron los ingleses, prácticamente dejaron ranchitos. Y uno ve lo que España dejó en América, dejó Quito, Lima, México, ciudades fantásticas. Me parece que los vagos eran ellos y los trabajadores eran nuestros ancestros. En segundos vamos a hablar de todo esto con Alberto Gil Ibáñez, autor de la guerra cultural y de muchísimos libros más sobre la leyenda negra. Está preparando también otro sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué podemos hacer los que hablamos español para enfrentarnos? ¿Qué podemos hacer en cine? ¿Qué podemos hacer en distintos medios de comunicación? De todo eso en segundos con Alberto Gil. ¡Gracias! 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 La incógnita en que los seres humanos vivimos en estos días de un siglo XXI ya avanzado, cargados de inquietantes conflictos políticos y bélicos en el mundo, que sólo reciben ambiguas respuestas de los dirigentes mundiales, nos encuentra a nosotros de pie en nuestra patria del Plata, al sur de la América Española, con la firme convicción de que hay mucho que rescatar, y aunque el futuro de Occidente depende de un hilo, no todo está perdido. Este es el primer párrafo del capítulo 2, Alegato al Rey por la Defensa de Occidente, del cual soy autor, del libro Cartas Hispanistas al Rey de España, de SND Editores. Un libro que no sólo está dirigido al rey y a las infantas, que nos gustaría que lo leyeran, sino que a todo hispanohablante, para entender un poco cuál es nuestra civilización. Hemos tocado muchísimos puntos, hay 17 autores, la mitad españoles y la otra mitad hispanoamericanos. Entre todos hemos elaborado una síntesis de lo que es la hispanidad. Este libro es una verdadera defensa de nuestra civilización. Libro grato, fácil de leer, no sólo para uno, sino para regalárselo a los amigos. Así que se puede encontrar, además, por Amazon, en Estados Unidos, México, Argentina, Ecuador y Chile. Si usted quiere comprar este libro, nos manda un correo a info.comunidadhispanista.com y lo ponemos en contacto con la editorial para que pueda llegar a su casa. Bueno, este es el libro que hemos hecho entre varios autores. Hemos recibido ya un montón de mensajes, algunos en contra del rey. Y digo, bueno, señores, la idea es un libro, obviamente no para que lo lean el rey y dos infantas, sino en realidad es una defensa de la hispanidad. Y se nos ocurrió titularlo de esta manera porque, bueno, porque en la figura del rey está simbolizada la unidad de España. Así que les guste o no les guste, o sean carlistas en vez de felipistas. La cuestión es que el libro es para entender qué es nuestra civilización. También, bueno, les comento a algunos seguidores que me han pedido la película Nefarius, de la cual hicimos un análisis con unos padres del canal de la Sacristía de Lavandé, canal que recomiendo muchísimo. nos tienen que escribir a info.comunidadhispanista.com y veremos si podemos conseguir de alguna manera hacerle llegar la película. Pero bueno, lo ideal es que la compre. Alberto, nuevamente te tenemos en nuestro canal. Me encantaba. Un abrazo, Patricio, y gracias por esta nueva invitación. Bueno, con Alberto nos hicimos amigos a través de la red, pero finalmente pudimos almorzar juntos un día en la casa de otro magnífico escritor y historiador, Pablo Victoria, colombiano, que recibe ya hace muchos años en Madrid. Y es un lugar de encuentro. Es más, la final de fútbol se juntaron en la casa de Pablo Victoria un montón de españoles y hispanoamericanos a sufrir junto a nosotros ese 3-3 contra Francia que ya, yo que no soy muy futbolero, caminaba por las paredes y arañaba porque estábamos desesperados. Finalmente, la selección, una selección hispana, la selección argentina, le ganó a la selección africana de Francia. Porque esa fue la realidad. Le ganamos a África y a Francia. A los dos juntos. Así que, a defender Ceute Belilia. Felicitaciones a las chicas de la selección española de fútbol femenino que han ganado el Mundial. A Inglaterra. Es decir, son dos triunfos de parabienes que nos hacen sentir muy bien. Alberto, siempre me preguntan, bueno, al final, denunciamos muchas cosas, pero ¿qué se puede hacer? ¿Por qué punto podemos comenzar para decir, bueno, hagamos políticas en común para llevar a la sumatoria de esfuerzo de todos los pueblos hispanos? ¿Qué podemos hacer entre todos? ¿Qué podemos hacer en cine, por ejemplo? Bueno, esa es la cuestión que he intentado responder en un artículo que ha aparecido publicado en Pleno Español hace una semana, que es eso, un plan de acción para constituir una comunidad hispana. Porque es verdad que hace unos años, no muchos por cierto, un grupo de autores de los dos lados del Atlántico hemos empezado a defender la historia de la hispanidad, a combatir la leyenda negra, y esa tarea todavía sigue, no ha acabado. Pero, claro, cada vez más personas dicen, bueno, está muy bien, estamos ya indignados de lo que nos han manipulado, pero ¿qué podemos hacer para conseguir aumentar las sinergias de una comunidad de más de 500 millones de personas que andamos divididos y enfrentados? Es lo que he intentado hacer en este artículo y siguiendo un poco el propio método que Jan Monnet propuso para crear las entonces comunidades europeas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos, no había realmente un proyecto para unificarlos, ¿no? Y él propuso un sistema funcionalista, el spillover, de los pequeños pasos. Pequeños pasos que luego generan otros mayores pasos. Esa es la idea, ¿no? No empezar la casa por el tejado, porque hay algunos compañeros que dicen ya hay que crear una confederación de estados soberanos. Bueno, todavía no hay masa crítica, yo creo, para que eso se pueda hacer hoy, porque, por supuesto, la clase política está en contra, pero también gran parte de la población, lastimosamente, ¿no? Lo que hay que hacer es generar esa comunidad o aprovechar lo que ya nos une, que es mucho, la lengua, la moral, la historia, la cultura, el mestizaje, ¿no? Es el único ejemplo de multiculturalidad exitoso de la historia, pero dar pequeños pasos para que esa comunidad sea cada vez más comunidad. Y, al final, la presión de abajo a arriba haga que nuestra clase política, quiera o no quiera, tenga que dar pasos más importantes. Entonces, ¿qué pasos propongo? Esos pequeños pasos, ¿no? Pues, mira, empiezo, por ejemplo, ya que estamos ahora, pues, a través de Internet, proponiendo que liberarse de la dependencia tecnológica del mundo anglosajón. Creando, por ejemplo, redes sociales hispanas, ¿no? Yo propongo crear tu canal en vez de YouTube o tu opinión, teclea tu opinión en vez de Twitter y otras más. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a un masallaje tecnológico. Esto no es neutral, como nos dicen, ¿no? YouTube tiene sus reglas y cada vez más gente se queja, pues, de que desaparecen suscriptores, que tiene problemas. Luego, por ejemplo, en Wikipedia, pues, hay un compañero de Héroes de Cavite que ha intentado publicar artículos hispanistas y no son aceptados. Tiene que crear hispanopedia. En fin, crear redes sociales o canales hispanistas redirigidos a aquella comunidad que habla español, eso que llama Carlos Leáñez la ciberhispanidad, que ya existe, pero que no estamos aprovechando. Eso sería una cosa. El último a largo plazo, ojalá, crear un Internet hispano. Pero bueno, por eso nos conformaríamos con crear esos canales, esas redes sociales, esas aplicaciones hispanistas o para los hispanos. En segundo lugar, crear medios de comunicación hispanos escritos y audiovisuales. En especial, una televisión global, en español, de noticias, de entretenimiento. Los andosajones tienen varias, todos los días, en nuestros televisores vemos la CNN, vemos la CBS, vemos muchas, vemos la BBC Internacional, vemos 24 horas France, pero la televisión española internacional no cumple ese papel. Hubo un intento hace años de crear algo parecido, pero realmente ahora el canal que se ve más en español es la CNN, que es algo realmente paradójico, que sea una televisión norteamericana la que está suministrando noticias al público español. Hay otros intentos de Univision, pero yo creo que hay que crear una Pan-Hispaña televisión cuanto antes. Hasta los árabes tienen a Yashira. Y el mundo hispano no tiene su televisión. También revitalizar y reforzar la OTI, esa organización de televisiones iberoamericanas que en su día, pues cada año había un festival de la canción iberoamericana que tuvo su éxito y que curiosamente desapareció porque había una demanda. Tenemos Eurovisión, tenemos otros festivales importantes, este festival de la música iberoamericana ha desaparecido. Curiosamente, cuando la música iberoamericana es algo que nos une a todos, como se ve todos los años en los premios Grammy. En tercer lugar, crear una industria del cine en español. Yo le puedo llamar Ispavut, haciendo un guiño a Hollywood, que Holly no es santo, en ese caso el bosque de acebos, creo que decir, pero, y una academia de cine hispana. ¿Por qué? Porque somos un mercado de espectadores con una misma lengua, con una misma cultura de, como digo, más de 500 millones de habitantes. Nos merecemos un cine que se dirija a nosotros y no ver cómo nuestros cineastas pues se arrastran de manera un poco triste y bochornosa cada año para ver si le dan el Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Hombre, yo creo que tenemos suficiente masa crítica para tener una academia de cine hispana que otorgase los premios pues, por ejemplo, Caspicara, el Miguel Ángel hispano de la escuela quiteña. En España damos los premios Goya pues, ¿por qué no, a nivel hispano, utilizar este espintor y escultor genial que además era de origen indígena? En cuarto lugar, crear un mercado interior de la cultura del libro, del videojuego en español. En otras áreas podemos tener problemas de normas distintas pero no se justifica que una población, un mercado de más de 500.000 habitantes no esté unificado en aquello que le une que es la cultura en español. Hay un dato que doy en el artículo. En el año 2021 el principal destino de las exportaciones de editores españoles no fue Europa a pesar de estar integrados en Unión Europea sino lógicamente América incluido Estados Unidos que tiene un mercado de libro en español cada vez más pujante. El mayor comprador fue México el segundo Argentina y Estados Unidos. Es decir, 197 millones de euros fueron a América en lugar de 125 a Europa. No tiene sentido que esta comunidad cultural no esté estructurada y normalizada con un mercado que fuera mucho más fluido. En quinto lugar bueno, ya como he citado al profesor venezolano Carlos Leáñez que habla de la ciber Hispania de la hispanidad en el mundo cibernético que ya existe hay que utilizar más la lengua en su sentido económico quitarnos complejos y administrarla a la francesa con claridad en idas con recursos en todos los planos a escala mundial y con un centro coordinador para hacer del español un instrumento económico. Hay que tener en cuenta que la comunidad hispana en la actualidad estando dividida representa casi el 7% del PIB mundial. Imaginaos lo que vender a nuestros conciudadanos lo que podía representar una comunidad hispana con todas estas medidas. En sexto lugar en los premios Grammy ha habido una evolución positiva se han independizado de los Grammy anglosajones estadounidenses pero siguen estando demasiado unidos y ahora esta última creo que esta última edición va a ser en Sevilla sale de Estados Unidos pero aún así tiene que seguir independizándose del mercado norteamericano y además cambiar el nombre Grammy que no lo dice nada por algo que nos toque puede ser Garcilaso o yo propongo también el nombre de Anak Pachap que fue la primera obra polifónica en quechua en el siglo XVII XVI con la misión jesuita es decir una vía ópera en lenguas originarias como se dicen hoy en lengua quechua y que los pueblos indígenas participaban en su confección por lo tanto bueno hacer de eso un nombre que nos uniera que nos uniera porque la canción nos une oye cualquier ciudadano hispanoamericano o hispano vaya esté donde esté baila igual una música que surge de la península o surge de América pues esto hay que potenciarlo más porque esto nos une en el último lugar crear un sistema hispano de reconocimiento gastronómico yo esto es un tema que me toca profundamente quería comentarte algo disculpadme el hanak pachak primero te quería comentar algo el festival de huelva bueno yo me acuerdo de haberlo escuchado más de una vez acá estamos viendo que el 2020 se estaba haciendo es decir que pasa que esto no tiene suficiente prensa ¿no? y con respecto a la obra que es barroco americano el hanak pachak que acá estamos tomando una de las frases que es un canto a la virgen lo utilizó el gobierno peruano para el último tedeum de asunción de mando presidencial es decir es una obra fantástica es decir podría ser por ejemplo una música que simbolice el evento pero acá tengo una obra del artista que vos me decías Manuel Chili Caspicara y este hombre que era el Miguel Ángel americano era fantástico es un artista de de primer nivel así que tenemos todos los elementos como para para seguir andando yo en este momento nuestro canal tiene seguidores ya en creo que ya estamos en todos los estados de los Estados Unidos yo tengo seguidores de los 50 creo que ya estamos en 48 49 y algunos también en Canadá es decir pero vemos que hay un deseo muy importante por parte de la comunidad hispanohablante de Estados Unidos de no perder sus raíces porque además ven que es una ventaja ser bilingüe es decir hicimos incluso un programa sobre un pueblo en Estados Unidos donde todo el mundo habla español el 97% habla español lo pueden encontrar en nuestro canal pero además la ventaja si vos hablás inglés y español en más de una empresa en Estados Unidos te pagan hasta un 20% más de salario porque son las personas que une económicamente a dos sectores impresionantes de crecimiento comercial y además la comunidad hispana en Estados Unidos es una comunidad muy pujante ¿cierto? entonces realmente mueve mucho trabajo genera muchas fuentes de trabajo son los que generan mayor cantidad de pymes de pequeñas y medianas empresas así que me parece Alberto que esto es lo que como vos decís el camino Álvaro Durantes Prados un español que trabaja mucho sobre la iberofonía dicen pero juntémonos incluso con el mundo ibero el profesor Alberto Huela dice entre los que hablamos español portugués y el chavacano que es una lengua filipina que tiene un 60% de español más toda la gente que se ha puesto a estudiar español desde Noruega a China estamos hablando de más de 900 millones de personas así que fíjate si no tenemos un idioma una herramienta como para imponernos en el mundo con nuestra cultura y hacer ese poder suave ¿cierto? como viste la India que produce mucho cine los hindúes dijeron si Hollywood si Estados Unidos con 350 tiene Hollywood nosotros con 1200 ¿por qué no podemos tener? hoy Bollywood la industria cinematográfica hindú produce más cine que Hollywood bueno nosotros tenemos que estar ahí en el medio claro esa es la pregunta ¿por qué la India tiene Bollywood y nosotros no tenemos Ispavut ¿no? esa es una pregunta como ¿por qué se está atacando al español? yo creo que los ataques al español que están produciendo en la península y fuera no son gratuitos hay gente que está preocupada porque este impulso si el español tiene el impulso que debe puede arrinconar a otras lenguas y no hablamos del catalán sino del propio francés esto lo dijo Mitterrand el último discurso que dio ante el Parlamento Europeo mostró su preocupación porque la globalización iba a dejar tres idiomas prácticamente el chino el inglés y el español y que el francés no lo podía permitir bueno no voy a entrar también es verdad Estados Unidos puede ser la primera república anglo-hispana yo también creo que es una línea en la que hay que trabajar hacer el enemigo nuestro amigo ha sido nuestro enemigo tradicional pero hoy le podemos devolver lo que se ha dado de otra manera y crear la primera república anglo-hispana sería muy importante luego Miami es ya el Nueva York hispano ya hay una potencia que no podemos desaprovechar en esa línea van estas cosas en ir creando masa crítica en ir creando masa crítica en unirnos en cosas que nadie puede decir que no sea de izquierdas o derechas esto es una propuesta que estoy haciendo que cualquier ciudadano normal tiene que decir que sí la otra posibilidad es bueno qué voy a hacer para conseguirlo pero no son propuestas ideológicas como verás son propuestas muy pragmáticas tratan de liberarse de un vasallaje cultural económico político y social que llevamos injustificadamente sufriendo los hispanos desde que dejamos de ser una comunidad única volver a serlos nuestra única salvación para no ser débiles y no estar sometidos a los de siempre hoy también China en fin yo si quieres continúo con la lista no sé si quieres añadir algo más bueno sigue con todas las posibilidades que tenemos mira el séptimo punto es un tema que me toca mucho porque a mí me gusta comer y llevo llevo tiempo diciendo a mí esto de los estrellas Michelin a mí esto no me aporta nada porque a mí la cocina francesa no me gusta yo quiero saber dónde se toma el mejor cocido en España la mejor tortilla de patata en España la mejor paella en España y así en cualquier país porque tenemos la mejor comida del mundo lógico ya que la comida europea es tributaria de los productos que llegaron de América a través de la carrera de las indias no habría comida en Europa sin patatas sin chocolate o sin las especias entonces hay que liberarse esto de las estrellas Michelin además hacemos propaganda unos neumáticos franceses ¿esto qué es? ¿que los neumáticos franceses donde se come bien? ¿esto qué es? somos 500 millones de bocas no tenemos masa crítica para tener un sistema de reconocimiento gastronómico de nuestra comida sin tener que imitar a nadie yo le propongo llamarle en vez de estrellas Michelin galeones de Manila puede haber otras pero bueno acabo haciendo un guiño a que la ruta de navegación fue lo que enriqueció la comida europea y porque la riqueza de variedad de la comida que existe en todo el mundo hispano no es superada en ningún lugar del mundo ningún otro modelo cultural el modelo de los sajones se come horriblemente mal y lo demás muy pobremente aquí cada país tiene su especialidad y es una riqueza ir simplemente turismo gastronómico por cualquier país hispano esto tenemos tenemos que tenerlo en fin reconocerlo porque de todos estos sistemas que inventan los franceses ingleses hay dinero todo esto es dinero que tener estrellas unos señores en París al resto del mundo es dinero para ellos entonces esto hay que recuperarlo para nosotros en octavo lugar crear cátedras Francisco de Vitoria en Europa hay un sistema que se llama Cátedras de Amone son cátedras que se dan a las universidades las paga la Unión Europea para los catedráticos que enseñan derecho europeo historia de la Unión Europea economía europea coger ese sistema y dar cátedras Francisco de Vitoria a las universidades que tengan departamentos cátedras que enseñen el derecho hispano la filosofía hispana que existe el librarismo humanista hispano que es distinto al librarismo anglosajón y que hay que recuperar la economía hispana porque existió la etnología del imperio virreinal la escuela salamanca o el trabajo el trabajo extraordinario que hicieron más de 20 universidades en América durante 300 años que está absolutamente desconocido bueno en noveno lugar yo que es un tema político quizás más polémico pero veo que existe el Parlamento Global Hispano sí además es una buena iniciativa yo no la cito pero la conozco y es una buena iniciativa es por ahí también se puede ir un Parlamento al margen de las élites políticas pero bien yo sigo con mis propuestas pragmáticas esta no es tan pragmática pero es de sentido común reivindicar la presencia de la comunidad hispana como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hombre tiene Francia un sillón que son 50 millones tiene Inglaterra un sillón no lo va a tener 500 millones y para qué queremos ese sillón luego la presidencia la haríamos rotatoria entre nosotros nos pondríamos de acuerdo el objetivo yo propongo es defender las normas de un orbe justo tal como la defendían los neoscolásticos reclamando por ejemplo cosas tan sencillas que nadie reclama curiosamente con que no haya estados de primera y de segunda es decir no haya estados con bombas nucleares y estados que no todas las bombas nucleares deben ponerse bajo una autoridad común esto diría Francisco de Vitoria hombre si no la podemos eliminar pero si las queremos tener posiciones que acá no sean alienígenas se han puesto de moda pero estén bajo una autoridad común lo que no tiene ningún sentido es que hay 12 14 países que puede destruir al resto eso no tiene ningún sentido y no conozco todavía ningún partido de izquierda que lo lleve esto en su programa el otro es eliminar con los países fiscales otra gran otra gran fraude no puede haber en ningún caso ningún discurso de igualdad si nos pasamos por eliminar los países fiscales y que donde están estos países fiscales pues tú lo sabes Patricio en su mayoría en las antiguas o presentes porque claro lo de la descolonización se hizo para todos menos para algunos a Francia Inglaterra siguen teniendo colonias ellos son diferentes son diferentes por eso defienden así vemos así vemos el problema que hay en África hoy ¿no? todos los africanos hoy creo que un golpe en otra nación africana francoparlante porque ya están hartos de los políticos que sirven a Francia ¿no es cierto? bueno es que debía que hablar mucho de la leyenda negra africana no se ha hablado nada África es el continente más pobre del mundo más corrupto del mundo y no estuvo España estuvieron otros por eso no se habla de este tema pero lo que dejaron allí no dejaron nada o sea es una cosa terrible daría para otro programa ¿no? pero también eso es que los parís fiscales están en colonias holandesas es colonias francesas e inglesas hombre esto es un escándalo alguien tendría que defenderlo bueno pues la comunidad hispana debía tener estos proyectos el décimo también es polémico pero también es sentido común ¿por qué la OTAN se refiere solo al Atlántico Norte? es que el Atlántico Sur en su momento no era objeto de amenaza por parte de la Unión Soviética hombre ¿cómo que no? la Unión Soviética quería apoderarse claramente de América miren ustedes Cuba ¿no? pero ese mago se hizo solo del Atlántico Norte bueno pues esto es una carencia de esta organización de defensa occidental que si no se repara si no se amplía al sur al Atlántico Sur la comunidad hispana tendría que hacer algo yo propongo que por lo menos empecemos a cooperar más en el terreno militar en el terreno de la industria militar porque claro aquí de nuevo un país solo no es competitivo si tiene una industria y fabrica aviones pero si nos juntamos todos los países puede que tengamos una industria militar capaz de hacer aviones hispanos y carros de combate hispanos y demás es un tema a explorar el once el tema económico no tenemos grandes bancos hispanos algunos tienen nombres hispanos pero todos sabemos que no son autónomos ¿no? la idea es intentar crear bancos hispanos de nuevo con un mercado de 500 y 100 millones tenemos que tener bancos de ese tamaño y de ese mercado a medio plazo es un tema que tú has tratado mucho yo plantearía recuperar el real de 8 el real hispano como moneda común ya veríamos como en América para exportaciones recuperar el rey yo le llamo el rey el real hispano que también tiene esa doble significación y a largo plazo de tratar establecer instituciones multilatelares que pudieran gestionar la deuda de los países hispanos hombre es verdad que lo ideal es que los países hispanos dejen de tener deuda dejen de tener dirigentes corruptos que gastan más de lo que pueden pero si no lo tenemos al menos que esa deuda no sea puesta en manos ajenas porque un país con la deuda en manos ajenas ya no es soberano lo decimos la creación de partidos de orientación panhispánica promover los partidos políticos de orientación panhispánica también en Estados Unidos intentar promover asociaciones pero luego ya partidos que defendieran estos y otros temas en su programa y a ver qué pasaba en el movimiento político de los partidos actuales en el tercer lugar desarrollar un currículum de geografía e historia del mundo hispano que fuera común en todos los países hispanos esto es quizás hoy ciencia ficción cuando en España tenemos 17 currículums de historia española es muy difícil quizás plantear esto pero bueno al ser el mundo hispano por qué no ponernos de acuerdo en al menos una historia común de lo que fueron los 300 años juntos en el último 14 es un tema ya más curioso que puede interesar a más de uno que es el tema del deporte hay cosas que nos unen a todos los hispanos la canción la lengua la literatura por ejemplo todos leemos hay autores García Márquez Borges son autores para nosotros como si fueran españoles el deporte también nos une y sin embargo no existe competiciones de ámbito hispano por ejemplo de fútbol o de otros deportes copa iberoamericana de fútbol una unión ibera de fútbol por qué no y también los Juegos Olímpicos hispanos existen los Juegos de Mediterráneo por ejemplo y la Commonwealth también tiene Juegos Olímpicos pero curiosamente de nuevo curiosamente el mundo hispano no y en último lugar es un tema que igual te toca porque voy a sacar a un argentino del olvido a Vito Dumas creo que debíamos hacer también una copa de vela ¿por qué? porque los hispanos fuimos los creadores los desarrolladores los perfeccionistas del arte a navegar es que tiene narices que siendo Colón el que hace el trayecto más arriesgado primero porque no se sabía dónde iba el trayecto atlántico y luego el cano el que da la vuelta al mundo y teniendo a Vito Dumas un argentino que hace la primera navegación en solitario en el paralelo 40 contrario al viento no tengamos ninguna competición de navegación hispana si hay curiosamente la copa de América pero que la crean los ingleses y los norteamericanos que se llama América porque el primer club que lo gana es el club de yates de Nueva York existe la Ocean Race Volvo se llama hoy que es la vuelta al mundo curiosamente pero que la crean también los ingleses en 1973 y una que te va a gustar porque es la bandera en la bandera la vuelta al mundo en solitario que han creado los franceses claro la copa de América es el tercer evento que genera más recursos después de la copa mundial de fútbol y los juegos olímpicos latinos y anglosajones lo hacen en otras ciudades ha venido también a España pero son todos estos inventos suyos digamos las gestas las hacemos los españoles y ellos hacen el rendimiento económico ellos idean las cosas que pueden dar dinero yo creo que hay que hacer ya sentarse poner un puñazo a la mesa y decir ya basta basta ponemos las gestas Colón el cargo Vito Dumas son hispanos oye pues el dinero también tiene que venir para estas personas para los hispanos yo creo que esto es lo que hay que hacer dicho 15 puntos pueden ser muchos más esto es una base de trabajo lo que se trata de crear como digo medidas no ideológicas que simplemente repercuten en hacer una comunidad hispana más estrecha que detrás de esto hay dinero que hay negocio que hay oportunidades para que hacer que ese 6,9% del PIB suba y que dejemos ya de estar sometidos a otras culturas y nos empoderemos en sentido postmoderno realmente de otros mismos esto puede parecer utópico pero mira en 1923 el conde Richard conde Hopcaler creó el movimiento paneuropeo en 1923 nadie daba un duro para que existiera ni la Comunidad Europea ni la Unión Europea pero fue un primer momento un primer ladrillo que hay que poner para crear una casa hay que empezar por poner un ladrillo y ladrillo a ladrillo ya haremos la casa creemos un movimiento panhispánico a esto también me voy a dedicar en mi siguiente libro que corrigo un poco lo que ha dicho se llama el Sacro Imperio Romano Hispánico porque mi triste es que el que sucedió al romano no fue el germánico que no fue un imperio ni fue nada ni fue romano ni sacro ni nada sino el hispánico que en 300 años llevó todas las apariciones romanas plus ultra y esto es lo que tenemos que hacer hoy también mirá ahora te voy a mostrar vos hablabas de Vito Dumas este y Vito Dumas tuvo seguidores en estos momentos quiero homenajear a Tony López que fue un personaje argentino falleció hace poco que él con un velero cruzó el Atlántico Sur para llegar a Malvinas la primera vez que se mete en Malvinas me dice mirá pero cómo te metiste en el puerto de Malvinas es una base lo que pasa es un puerto encontrás veleros neozelandeses japoneses holandeses entonces yo amarré y nadie prestó atención entonces puse un altoparlante y puse música y la primera música que puse fue marchas de San Lorenzo que es una marcha patriótica argentina y los ingleses no reaccionaron porque curiosamente fue marcha de la coronación de Jorge VI padre de Isabel II recientemente fallecida y es la marcha que se toca en el palacio de Buckingham todos los días entonces ahí no dijeron nada después este muchacho puso la marcha peronista ahí no la distinguieron y después puso la marcha de Malvinas y ahí la reconocieron y vinieron unos Royal Marines inmediatamente a pedirle que se suba al barco y se fuera bueno lo consiguió hacer por segunda vez dos veces se le metió a los ingleses y él decía que le animaba un poco el espíritu de Vito Dumas pero vos también nombraste la Boston Teapots la Boston Teapots es un premio por el cruzar el Atlántico a vela el que lo cruza con mayor velocidad bueno la fragata Ara Libertad Armada República Argentina lo ganó hace 57 años el 9 de octubre de 1966 bajo el comando del capitán de fragata Ricardo Franke lograron cruzar desde el Cabo Reis Canadá hasta la isla Turce Irlanda 1741 millas en 6 días y 21 horas de navegación entre los cadetes estaba mi hermano Luis Alberto Loss oficial naval argentino veterano de la guerra de Malvinas a quien también le rindo mi homenaje él fue uno de los ganadores de esta de esta Boston Teapots ¿sabes qué? me quedé pensando vos hablaste del Festival Oti el Festival Oti en su momento viste que los italianos tenían el Festival de San Remo 60-70 la música italiana Siglola Cinquete todos esos personajes gran éxito los italianos vendían eso y vendían también su cine y lo vendían muy bien yo me pregunto si hacemos un Festival Oti donde canten participen cantantes de todo el orbe hispanoamericano con una rigurosa selección que es porque por su éxito por su calidad musical etcétera pero si llega a tener suficiente fuerza y difusión por los canales de televisión de todos los países hispanohablantes con muchísima propaganda previa con participación de autoridades que la gente diga esto es importante que el premio sea importante además ponerle para el primero segundo ganadores por puede ser por categoría lo que fuese si llega a tener mucho peso incluso de impronta económica porque esas canciones se venden más yo estoy seguro que pasaría algo muy curioso los italianos y los franceses nos terminarían golpeando la puerta ojalá yo creía que claro tendrían que ser cantantes que hablen español o portugués ¿no? español porque digamos María Creusa y todos los los grandes músicos y este Toquinho que de ahí surgieran los grandes cantantes de ahí surgieran los grandes cantantes claro si luego se hacen famosos como si una Sakira hubiera surgido de la Oti pues imagínate o sea fuera un canal para que grandes cantantes surgieran no tanto para conocer lo que ya han hecho que son los Rami sino para que surjan nuevos voces y eso que San Remo eso es algo que se hacía y ya no se hace ¿por qué? pero yo estoy seguro Alberto yo estoy seguro que los italianos y los janses dirían si esto es muy exitoso podemos participar con algunos cantantes porque a los tipos les interesaría ya un mercado hispanohablante en crecimiento hasta un belga diría ¿te acuerdas que hubo una canción española muy famosa que todo el mundo cree que es española y es belga en realidad ¿no es cierto? creo que vive España una de esas entonces ¿qué pasa? yo creo que tendríamos tal expansión y que tendríamos ¿viste cómo hacen los yanquis? ellos tienen el Oscar y dicen Oscar para mejor película extranjera nosotros tenemos el festival OTI para mejor canción extranjera para otros otros latinos claro lo dejamos entrar y que tengan también ellos un premio entonces se terminarían ellos viniendo a nosotros hay que aprender los ángulos cantantes del sur de Estados Unidos también por supuesto Estados Unidos es invitado Estados Unidos es un país español diría mira yo hablo español e inglés ¿no es cierto? este hubo incluso algún cantante inglés que era mitad inglés y mitad español Albert Hammond Albert Hammond de Onco vos decís que es primo de mi mujer y él bueno cantaba en inglés y en español ¿y qué pasa si esa gente empieza a acercarse? entonces somos nosotros los que imponemos el idioma hubo algunas cosas interesantes en los años 60 había una editorial mexicana que se llama Editorial Novaró quien imprimían historietas de santos vida de santos se llamaban vidas ejemplares otra mujeres célebres otra en vidas ilustres la historia de Torricelli de distintos científicos y se vendía en todo el mundo hispanohablante básicamente se vendía en las parroquias ¿no? por las características principales pero yo digo ese tipo de historietas volverlas a poner actualizarlas ponerle a los chicos incluso enlaces para que investiguen más y sería realmente exitoso ¿no es cierto? yo creo que es ponerles mirá me decía un oficial de la policía que a los cadetes que se portaban mal los mandaba a estudiar la historia de Blas de Leso como castigo y después volvían todos fascinados y los castigados se veían todos los videos conferencias todo lo que encontrasen sobre Blas de Leso me decían chiste tipo Superman ojalá tuviéramos policías así el cine anglosajón está de carente de imaginación ya no hay héroes los héroes de Marvel son los mismos siempre Superman Wonder Man Totto Man Woman nosotros tenemos héroes de carne y hueso que podían ser perfectamente bueno hacer series cómicas las de Leso 1 que es un héroe discapacitado un héroe discapacitado está en la posmodernidad o sea es que hay que fomentar la discapacidad el apoyo la discapacidad pues que mejor que el héroe discapacitado tuerto, manco y cojo que mejor que él y así tantos y tantos hombres y mujeres que tenemos mujeres otros no otros los fundadores no tienen mujeres ahí están los Estados Unidos eran esclavistas y hombres blancos entonces tenemos mujeres y que pueden de armas tomar María Pita es que todos pero también aquí todos es que tenemos personajes para hacer películas con héroes de verdad héroes hispanos que unieran al mundo hispano que se pueden sentir reflejados por la bien que ha defendido su cultura ¿por qué tenemos que consumir al Capitán América? ¿por qué tenemos que sufrir ese horror? no lo sé no lo sé así que se están rindiendo los otros bueno voy yo sola y dijo quien tenga honra que me siga y fueron con un montón de mujeres a la muralla mataron al primer inglés que quiso entrar a Galicia y los ingleses decían que había una bruja que te parecía que tuviese poderes porque dio vuelta la batalla pero en Nicaragua ahora vamos a la América Española Nicaragua 1780 Rafael Herrera 19 años hija del comandante del fuerte ahí de Nicaragua tenía el padre se está muriendo y le dice hija no entregues el fuerte que el fuerte es del rey por supuesto que era como decir el fuerte de nuestra patria porque el rey no lo veía nadie no era una figura conocida si no tenías un cuadro una pintura más o menos aproximada nadie sabía cómo era el rey y ella con 200 hombres se enfrentó a 5.500 ingleses los tuvo dos meses a cañonazos y los derrotó los ingleses pero entre 2.000 y 3.000 hombres en ese intento y se tuvieron que ir cómo es que no tenemos un peliculón al estilo del patriota que hizo Mel Gibson con la historia de Rafael Herrera si de Blas de Leso tenemos que tener Luis de Córdoba cuando derrotó a los ingleses casi les quiebra la banca de Londres y además era muy mayor otro la tercera edad que sería héroes mayores un homenaje a la tercera edad Legazpi Luis de Córdoba gente muy mayor que aquella época claro era incluso peor se tenían 60 y tantos años 70 aquello era muy viejo y se lanzaban al mar y venciaban al inglés o descubrieran nuevas rutas homenaje a la tercera edad bueno pues no sacamos partido de nuestras historias claramente hasta ahora es porque no nos han dejado pero todavía van a ser así mucho más tiempo igual de papanatas es que no vamos a aprovechar lo que tenemos yo realmente me alucino todos los días como tú yo sigo investigando temas de la hispanidad y cada día descubro personajes más increíbles más increíbles acá nos dice Carlos hacer becas para los hispanos más destacados en ciencias a nivel hispanoamericano y fomentar las patentes en hispanoamericano es decir nosotros tenemos que tener nuestro premio Nobel incluso hasta pague mejor que el premio Nobel ¿no es cierto? recuperar también la nomenclatura en los mapas un mar de hoces y no el pasaje de Drake vaya robo porque de hecho hay los de Drake el pompilato nosotros tenemos una isla ocupada por los ingleses que le llaman Georgia del Sur y en realidad es Isla San Pedro ¿no es cierto? hace poco un periodista de la televisión argentina dijo Pedro Patricio es Isla San Pedro Manuel Castro gran hispanista argentino entonces no puede ser que estemos usando Georgia del Sur Sandwich del Sur es otra que nos han ocupado Malvinas bueno ahí sí peleamos pero a veces tenemos hasta algún funcionario argentino que ha dicho Polkland ¿no es cierto? y una candidata a presidente de la nación que ahora se presenta nuevamente a elecciones Patricia Bulli dijo que le podríamos haber regalado a una empresa de pinchazos inglesa las Malvinas a cambio del pinchazo pero está loca primero aceptar algo que me digan que es un medicamento inglés ya de por sí sospecharía ¿no? recordando lo que hicieron en la India en China con el hambre con el opio lo que hicieron en el sur patagónico que le llevan aguardiente a los indios para fomentar malones contra ya el gobierno argentino bueno hombre aceptar algo y decir que le quiero regalar las Islas Malvinas bueno como ves te digo lo que has planteado es impresionante ah esto sí para los españoles que no se las puedo perdonar los pesqueros españoles que compran licencia a los británicos de Malvinas claro no puede ser vos sabés que en el mar argentino vienen cientos de buques extranjeros a depredar el mar argentino y le pagan a la base inglesa en Malvinas no le pagan al gobierno argentino porque el gobierno argentino se encarga en los últimos 40 años de destruir la marina de guerra entonces claro no se puede hacer nada y a la prefectura naval argentina que también está a cargo de combatir la piratería en los mares le ponen limitaciones de acción para que sí puedan pero no puedan este digamos detener un buque pero el tema que hay pesqueros españoles que también participan de este latrocinio y ahí yo creo que tendrían que aprender digamos sería bueno una iniciativa españoles diciéndole a los a sus propias empresas muchachos acá hay que hacer otro acuerdo yo te propongo a vos que le pidas a los diputados de la corte que le digan a las empresas españolas no pueden pagarle a los británicos que paguen un canon acá al gobierno argentino pero los patricios y aquí con Gibraltar tenemos lo mismo es decir si aquí los españoles estamos aguantando que Inglaterra coma terreno no protegido por el tratado de Utrecht al mar para hacer rascacielos y somos muy flojitos desgraciadamente por eso hay que unirse porque solos no podemos contra ellos pero todos unidos sí es lo que pasaba en Europa que no podían todos separados contra la Unión Soviética pues se unieron por un enemigo común aquí no tenemos algunos no tienen claro quién es nuestro enemigo común pero sí que existe y hay nuevos enemigos como pasa con China que está comprándonos está comprándonos no sé incluso que hay bases militares creo en América los chinos y esto no vamos a hacer nada separados somos pobres nos quieren separar más ahí viene el movimiento separadista en España y indigenista en América nos quieren separar más ¿para qué? para hacernos más débiles y más pobres para ser más fácilmente comprados bueno los que defienden eso hay que mirarlos con sospecha María Elvira Rocabarea dijo el otro día cuidado que el indigenismo puede significar la segunda fase de balkanización de América o la latinoamericanización porque nosotros no somos de los Balcanes nosotros diríamos como dice Francisco Núñez la latinoamericanización de Hispanoamérica ha sido nuestra balkanización acá nos recuerda un amigo de México el primer dólar era el real de 8 con plata de México China y Estados Unidos lo usaron hasta después del virreinato y Javier de la Torre nos recuerda en España tuvimos una ministra partidaria a regalar Ceuta y Melilla a Marruecos sí, sí, la tenemos tenemos una una ex ministra sí, sí, sí no, no eso te digo hay que unirse porque nos compran están los hispanobobos y los traidores cuántos son más no lo sabemos pero de luego que compran a mucha gente eso está claro y luego están los ingenuos que es una enfermedad genéticamente hispana nos recuerda también entre alrededor de 50 millones entre mexicanos perdón acá habla de 40 a 50 millones de mexicanos más todos los otros hispanohablantes que viven en Estados Unidos estamos hablando de cerca de 60 millones un país del tamaño de Colombia en densidad poblacional pero con el doble del producto bruto de Brasil ¿no es cierto? así que fíjate si no tendremos ahí aliados naturales que yo creo que de alguna manera necesitaríamos algún tipo de alianza con Estados Unidos tratar de entendernos si no vamos a terminar siendo una colonia china ¿no es cierto? claro Estados Unidos por primera vez como pasa ahora en tantas cosas ¿no? ahora por ejemplo con el tema de las lenguas que están pidiendo que el catalán y el vasco sean lenguas de unión europea ahora se dan cuenta los europeos que lo que pasa en España les afecta a ellos porque claro puede haber un efecto contagio y hoy había un artículo en el Epigago que hablaba si íbamos a la tribalización de Europa las nuevas tribus bueno es que eso es así pues todo es así la debilitación de América que durante mucho tiempo ha interesado Estados Unidos hoy está siendo aprovechado por China luego quizás despierten los que defendían esto en Estados Unidos de que eso ya no les interesa puede ser el momento como digo para que unirse con Estados Unidos sobre todo ahora que están recuperando su pasado hispano es un momento también de confluencia ahí con mucho hispano en América en Estados Unidos para hacer una república anglohispana es decir se hablan oportunidades sin duda para que los políticos están otras cosas lamentablemente por eso yo lo que estoy dando son propuestas que pueden hacer las empresas cualquier empresa ahora mismo de cierto tamaño puede crear una televisión global no es tan cara y hay un mercado detrás que hay un interés ¿por qué no lo hacen las grandes empresas multinacionales que tenemos en el mundo hispano hay cosas que digo son cosas de las empresas me da la impresión de que también hay presiones para que cuando ya sos demasiado rico y poderoso no lo hagas acá me dice Carlos que tengo que invitarlo a Santiago Hermesilla si quedamos Santiago me dijo que quiere entrevistarme en su canal sobre el tema del Real de A8 falta que me confirme la fecha el hogar que dice que el catalán será idioma oficial cuando se habla en toda España claro hay que dejarnos de probar con esos idiomas que lo único que hacen es dividir Alberto yo creo que sinceramente tenemos todo un mundo para desarrollar lo que has planteado creo que serían los elementos para ir creando fortalecer ese sentimiento de patria que ya está ¿no es cierto? me decía una chica argentina que estaba paseando en Nueva York en un tour y conoció una chica peruana y otra costarricense y se hicieron amigas ¿no? hay un video mira muy gracioso de una chica coreana que dice que ella también está en un tour en Nueva York y dice y vi a una mexicana que se puso a echar con una puertorriqueña y se trataban como si fueran parientes de toda la vida yo me crucé con otra coreana y ni siquiera la saludé ellos se tratan como si fuesen familia ¿qué es lo que tienen? bueno yo creo que tenemos ese amor a la vida claro que somos parte de una familia además cuando nos reunimos no entran ahí los franceses y Latinoamérica no entran los franceses y italianos cuando estamos juntos los hispanos los íberos nos unimos enseguida porque nos reconocemos como parte y permíteme un chascarillo con esto a cabo esto que he propuesto es solamente el comienzo yo llamo a todo el mundo a los que están escuchando de hacer sus ideas ¿por qué no una agenda 2030 hispana? claro 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 sí sí acá nos dice exaltar a figuras como Isabel la Católica Doña Marina María Pita este bueno por ejemplo Isabel la Católica uno de sus mejores hombres era una mujer Beatriz Galindo que era una asesora de ella una mujer que hablaba varios idiomas y era preparadísima con lo cual demuestra que la mujer hispana tuvo capacidades de tomar decisiones algo que nos llamó la atención acá en las invasiones inglesas medio que se decidió gracias a a la mujer que dijo pero no estas tierras son del reino vamos a aceptar a los ingleses acá nos recuerdan el Martín Fierro es un libro de poesía gauchesca argentina que te recomiendo leer Alberto lo vas a disfrutar mucho nace la literatura que dice en uno de sus versos los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera realmente eso es lo que por ese lado tenemos que ir Alberto no vamos algo más que nos quieras comentar nada más encantado de nuevo de haber tenido la oportunidad de charlar contigo y con tu audiencia y aquí me tienes al otro lado del Atlántico pero en la misma misión bueno de todos ustedes queridos amigos a ver por favor póngale me gusta que nos ayuda muchísimo y ya saben nos están diciendo que ya hemos mejorado la croma ahora necesitamos comprar unos unos leds así que aquellos que quieran colaborar por Paypal Western Union o escribiéndonos a info arroba comunidad hispanista punto com para hacernos un envío de otra manera les agradecemos muchísimos aquellos que se quieran sumar al canal y también nos pueden ayudar por el superchar y por supuesto lo mínimo que puedan hacer todos es suscribirse a nuestro canal compartirlo con sus amigos y ponerle me gusta Albert